Haz tus compras en el pequeño comercio con tu gesto, ayudas a mejorar la economía de tu barrio, los puestos de trabajo de tus vecinos y mantener a la comunidad siempre viva. Este es un mensaje de la Junta de Acción Comunal de Santa Elena de Baviera y de la localidad Estuba en Bogotá, Colombia.